El modelo virtual para la vialidad de la ciudad, presentado al municipio por la Universidad de Guanajuato y la empresa Servicios de Consultoría en Infraestructura Vial, concluye que la construcción de los tres estacionamientos propuestos por el alcalde Luis Gutiérrez Márquez no resolverían el problema del tráfico en el Centro Histórico, afirmó el ingeniero Carlos Hernández. También hemos preparado unas fichas informativas, más específicamente las principales en vialidades. Así es, hemos visto el nivel de servicio actual, el nivel de servicio con el proyecto, su grado de saturación 0.6, el grado de saturación, ahora aquí no lo manejamos como de A a B, porque se puede hacer confusión con el nivel de servicio, es de 0 a 1, el 0 es un grado de saturación A bueno y el 1 está al límite. Para la calle de Alonso, tenemos en la misma con proyecto o sin proyecto, se sigue presentando los mismos resultados, es decir, no se notaría una mejora sustancial. En la calle de Paso de La Paz, en la calle Juárez, igual, lo mismo, no notaríamos una mejora en tanto al servicio que tiene estabilidad con las propuestas. Para la vialidad de Juan Valle, lo mismo. Ahora aquí, esta es la calle, ya que baja, me envisaba, aquí empeora realmente la nivel de servicio, pasa de C a D con el proyecto, el grado de saturación pasa de 0.4 a 0.6, debido al estacionamiento. O sea, el estacionamiento realmente genera, en esta realidad, una mayor congestión. Para la calle Juárez, afuera de la Escuela de Ingeniería Civil, el nivel de servicio empeora, pero el grado de saturación mejora, se va a tener mayor fluidez, todas las velocidades van a ser las mismas, van a tener, va a haber, este, más bien, va a haber menos vehículos, pero las velocidades van a ser las mismas. En Los Ángeles, en Los Ángeles, el nivel de servicio es el mismo, el grado de saturación sí mejora, y por último, fuera del mercado, que tenemos un nivel de servicio F y ya se encuentra saturado actualmente y con proyectos se va a encontrar al límite. Otros resultados del modelo indican que en la zona de Embajadoras hay dos momentos críticos, de las 7.45 a las 8.45 de la mañana y de 6.30 a 7.45 de la tarde. En la zona de Embajadoras, donde hicimos un estudio los siete días, en una aproximación de 16 horas, de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, con el propósito de conocer la situación real de lo que es, este, las vialidades de nuestra, de nuestra ciudad. Aquí podemos ver que el día de máxima demanda es el día viernes y tenemos lo que fue nuestro comportamiento diario de 24 horas. Haciendo un corte a cada 15 minutos, localizamos dos horas de máxima demanda, que es de 7.45 a 8.45 de la mañana y de 6.30 a 7.45 de la tarde. Nuestro estudio matutino a la condición actual se ve el reflejo de que las vialidades congestionadas son las externas a la zona centro de la ciudad, que es el acceso a Diego Rivera, el acceso a Guanajuato, el bulevar Equerio y lo que es propiamente la Glorieta Santa Fe. Desde la gasolinera Noria Alta hasta la Glorieta de Dos Ríos, el modelo simuló el tránsito y los niveles de saturación del mismo. Así hacemos desde Noria Alta, prácticamente todo el nivel Hidalgo, llegamos a pastitos, llegamos a la desviación hacia la subterránea y hacia arriba, hacia Dos Ríos. Toda esta vialidad son los que presentan mayores volúmenes vehiculares. Es una vialidad que tiene dos carriles por sentido en su geometría y pues realmente es la principal entrada que se tiene al municipio. El modelo refleja así, recordemos que el modelo es una representación o simulación de lo que pasa en la vida real. Entonces este no es un dibujo o una gráfica que uno lo haga, sino es un resultado que el modelo hace. El modelo está simulando la cantidad de vehículos que tiene la zona centro. Gracias al modelo podemos ver que para la zona centro, lo que es la calle Miguel Hidalgo, también ya se encuentra saturada actualmente. Este modelo, recordemos que toma en cuenta la zona, la hora de la tarde, es decir, la hora más de máxima demanda, que es de 6.45 a 7.45. En este horario, la entrada, en esta zona que es la velidad Miguel Hidalgo, es la que se encuentra más, con un muro de saturación más bajo, o más alto más bien, más alto porque mientras más grande sea el grado de saturación, significa que está llegando a su límite. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores. Gracias.